A ver, empieza Alicia, pero enseña la chuleta. Mi juego se llama quitarle la cola al zorro y el objetivo motor es mejorar la resistencia, la velocidad, intentar coger el mayor número de colas posible y también intentar que no nos quiten las colas. Entonces, esto vamos a coger un peto, menos José, que es que se la va a quedar, ¿vale? Por haberme dado antes un balonazo, castigado. Bueno, dos cosas se la quedan. Y tenemos que intentar quitarle el peto. La siguiente variante va a ser que se la van a volver a quedar dos y vamos a estar en la mitad del campo de fútbol sala. Si nos quitan la cola, nos sentamos en el suelo y si vemos a alguien que va corriendo por el espacio, le podemos quitar la cola y ya nos levantamos. Después, nos vamos a poner por pareja, intentamos quitar el mayor número de colas posible. Luego, nos vamos a colocar en la mitad del campo de fútbol sala y a la botella tenemos que quitarle la cola a nuestra pareja. Luego, la siguiente variante sería, nos ponemos en dos grupos y tenemos que intentar quitar el mayor número de colas posible. Y ya la última, tenemos que colocar dos aros enfrentados y cada vez que quitamos una cola, pues tenemos que poner la cola y el aro y podemos robar las colas de los aros. Y la norma es que el campo es el de fútbol sala, no nos podemos salir del campo de fútbol sala. Y otra norma sería que no nos podemos esconder la cola, ¿vale? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venimos, Adriano! ¡Venimos, Adriano! un poco ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡No me llaman ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Aquí! 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 ¡Aquí. ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el tiempo? ¡Ali! ¡Ali! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ali! Adiós! y a ti para para quitártela ¡Está perdido! Alguien nació ¡Finales! ¡Habarогu charts! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!